Música Hola, yo soy Julio Menconi, soy representante del área comercial de Craosmafei Group en la división de Craosmafei. En esta ocasión estamos implementando un proceso de inyección de plástico en una máquina de nuestra serie CX. Esta serie CX es una máquina de 160 toneladas con una unidad de inyección de 750 centímetros cúbicos. Nuestra máquina que es híbrida con unidades servobombas para la eficiencia energética. También contamos con un robot en el cual estamos inyectando un tarro cervecero. El material es SAN. El ciclo es de 35 segundos. Y bueno, es una máquina de tecnología alemana. Esta es la nueva serie que es Blue Power. Una nueva serie en la cual tenemos una gran eficiencia energética. Que hemos implementado también lo que es el tamaño de la máquina. Lo hemos hecho mucho más pequeña, sin dejar de ser robusta. Tenemos menos consumo de energía, menos consumo de aceite. Una máquina mucho más silenciosa y mucho más rápida. Nuestros socios comerciales en esta ocasión están siendo Pioban y Yudo. El molde del tarro es de Otto Hofstetter, suizo. Y bueno, el robot con la máquina viene integrado con nuestro control también MC6. Y comunicación vía Baran Bus. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros somos NETSTAL. Es una empresa parte del grupo Krauss Maffei. Y en esta ocasión hemos traído nuestra mejor máquina. Que es la ELEON. Y en este caso, 2200 kilonewtons. En este momento tenemos la ELEON produciendo con una aplicación de tapas de 38 milímetros. Los cuales de boca normalmente vienen usadas para yogur o para leche. La máquina tiene 16, el molde tiene 16 cavidades y lo estamos produciendo en 3.4 segundos. Lo que nos está dando una producción pues realmente considerable. Y es que eso es lo que es NETSTAL. NETSTAL es rapidez, NETSTAL es precisión y NETSTAL es volúmenes de producción altos para demandas realmente altas. La ELEON es nuestra mejor máquina. Y cuando te digo por qué es nuestra mejor máquina. Es porque es la máquina que menos requiere mantenimiento. Es la que menos consumo energético requiere en todo el mercado. Por ejemplo, para hablarte de la unidad de cierre que es completamente eléctrica. Estamos hablando de un mantenimiento de 160 horas anuales. Lo cual no lo vas a conseguir. Nosotros le llamamos Close to Zero. Entonces por ello hemos decidido que realmente el mercado colombiano, sabemos que el mercado colombiano va aumentando, va creciendo. Y dijimos, tenemos que traer la mejor máquina para que las empresas puedan ver un poco hacia dónde se está moviendo el mercado de la tecnología de NETSTAL.